Saben, llevo un tiempo jugando bastantes juegos independientes, y a pesar de que muchos eran increíblemente buenos, no todos me han servido para hacer contenido. Aunque de todas formas conseguí colar uno que otro video por ahí, este es el caso de mi industry furry, videos que hice ya hace un tiempo para intentar autoconvencerme de que le estoy dando un buen uso a mi biblioteca de Steam, en fin, que estos risco frindos. Hey, acá el dedo. Para empezar, este juego es un roguelike, género al que me apasioné muy fuertemente por una temporada, no más hay que ver las horas que llegué a meterle a Dead Cells o a Enter the Gungeon. Al igual que el resto de los juegos de este género, se mantiene la mecánica de las partidas únicas y muerte permanente, haciendo que los avances que hagas dentro del juego sean principalmente desbloquear diversas herramientas y personajes que sean de utilidad para la próxima run. Bueno, también puede ser que no, y termines perdiendo una run de dos horas a manos de una miniceta. Pero de qué hace que este juego destaque entre otros del mismo género o mismo sobre su placuela, es que se trata de un roguelike en 3D, como de seguro ya habrán notado de hecho. Para ser exacto, sería un shooter en tercera persona que también es un roguelike en 3D, al decir verdad cuando lo vi por primera vez me recordó mucho a Warframe, juego al que se parece en dos cosas, muchos personajes y cantidades insanas de fuentes de daño, cosas de las que hablaré en un rato. Al empezar, podremos ver la pestaña de selección de personajes, como en la mayoría de roguelikes podremos desbloquear distintos personajes mientras avanzamos en el juego. Cada personaje tiene 4 habilidades que usar durante la partida y una pasiva. Como en el Goff Legends. Si, solo que este si es un buen juego. Existe un total de 11 personajes, bueno, 13 contándolos del DLC, de los cuales tenemos de inicio al comando y a la cazadora. Revisando los cuadros bloqueados se podrán ver los requisitos necesarios para desbloquear el resto de personajes, además que de los personajes que ya tengamos podremos desbloquear nuevas habilidades con las que reemplazar otras, dándole al jugador bastante personalización a la hora de preparar una run. Aparte están las 3 dificultades del juego y los artefactos, que los quiero dejar para el Fidel. Ya entrando en partida, el juego te da por tutorial unas pestañas que dicen como moverte, como usar tus habilidades, tus objetivos y que la dificultad va escalando. Eso es todo, buena suerte. Recuerdo que las primeras runs que hice en este juego fueron básicamente ver que tenía que buscar un portal, encontrarlo y morir a manos de la reina escarabajo. Fueron partidas bastante cortas, como se podrán imaginar. La cosa con este juego es que como superviviente de un accidente espacial, en este planeta no eres nada por ti mismo. Pero nada. Verán que mientras el tiempo pase irán apareciendo enemigos, enemigos que con el tiempo serán más fuertes y al morir sueltan oro, oro con el que se abren las cajas que se estrellaron junto contigo. Cada caja habrá equipo que usar y aumentar tus probabilidades de supervivencia. Existen 7 tipos de ítems separados por color. Los blancos, que son los más comunes y que como tal uno solo no hará prácticamente nada. Los verdes, que son los raros y tienen efectos más poderosos. Los rojos, que son los legendarios y están todos rotos de cierta forma. Los azules, que son los objetos lunares y darán un beneficio a cambio de quitarte otro. Y los morados, que son los objetos del vacío y sirven como mejoras de otros objetos. Además de objetos activables que darán un beneficio temporal y que debe ser primordial saber cómo y cuándo usarse. Recuerden que dije que los objetos comunes son prácticamente inútiles y solo tienes uno de ellos. Bueno, es que algo que tiene especial este juego es que los objetos y sus efectos se apilan. Esto por ejemplo es el efecto de un tanque de gasolina. Y esto es el efecto de 15. Una vez le comencé a agarrar el truco, el juego me había convertido en una máquina de desintegrar jefes. Y luego recordé que la dificultad estaba escalando con el tiempo. Algo que el juego te dice cuando comienzas es que juegues rápido. Porque mientras más tiempo pase, aparecerán enemigos más fuertes y en mayor cantidad. Esa es la forma en la que se balancea solo el juego. Te dejan poder tener todo el equipo que desees y llegar a números insanos de daño. Pero a cambio te llenará la fase de miles de jefes en lugar de enemigos comunes. Que huele quemado. El juego como tal está conformado por 6 fases. Y en cada uno escoge entre distintos mapas que tienen sus propios enemigos y particularidades. Como los acueductos abandonados que tienen un área secreta al activar los botones. Canto de sirena en donde se puede invocar un jefe único. O el punto de reunión delta en el que puede aparecer un dron dañado único. Y si llegas antes de 10 minutos puedes conseguir básicamente la BFG 9000. Esto además excluyendo las fases ocultas que se exceden de formas especiales. Esta idea en un inicio no me gustaba del todo. Porque le añadía demasiadas capas de RNG al juego. Digamos que en un punto estoy buscando llegar a las profundidades abisales. Porque únicamente ahí se puede desbloquear un personaje especial. Pero por pura mala suerte de fase 4 parezco encanto de sirena. Bueno, resulta que el juego también tiene pensado esto. En cierto punto es muy probable encontrarse con las estatuillas de Mewtwo. Con las que forzar un evento que permite ir al bazar perdido en el tiempo. Lugar en el que poder intercambiar ítems por otros más fuertes. Comprar ítems lunares. O cambiar la dirección al adquirir el portal de regreso. Así forzando una locación por destino. Y si ya por aquella razón no encuentras una estatuilla de Mewtwo. Puedes intentar expandir un poco más la RAN. Llegando a la fase 5 y alineando el portal para hacer un reinicio. A cambio de algo de tiempo. El juego permite que el jugador casi en cualquier momento. Siempre tenga el control de donde va a dirigir la RAN. Lo que si con el asunto de los reinicios. Siempre hay que ir bien preparado porque. Resulta que al hacer un reinicio conservas todos tus objetos y nivel. Y por lo tanto la dificultad sigue escalando. Y como con el pasar del tiempo seguirás obteniendo objetos nuevos. Y creando sinergias todavía más poderosas. El juego automáticamente se decidirá en balancearse de esta forma. Esto que ven de fondo es una partida en la que decidí hacer un tercer reinicio. Y la única forma en la que puedo definirlo es como puro caos. Puro caos extremadamente adictivo. Y es que esto no es un videojuego. Es una droga. Ayúdenme. Tras pasar las 5 fases iniciales o más y decides hacer un reinicio. Llegas a Graduación. El que si o si es el nivel final y donde encontrarás a Mythrix. A quien deberás derrotar si es que quieres terminar la RAN con una victoria. La primera vez que llegué acá me sentí destrozado. Después de todo lo que había pasado por fin una pequeña calma. Y luego cayó la primera quimera lunar. Y es que así es todo el juego. Cruel hasta el final. No falta decir que en esta RAN no llegué siquiera a pelear contra Mythrix. Ahora en serio. En esta última fase hay que activar 4 pilones que activarán la entrada del jefe. Una vez ahí caerá Mythrix a recibirte martillazos. Que no porque usa un martillo hay que creer que es un jefe lento. No lo es. Mythrix está dividido en 4 fases. La primera que no dará muchos problemas. Salvo que te pegues a él. La segunda en la que mandará las quimeras lunares a atacarte. La tercera en la que te atacará junto con algunas quimeras más. Y la última en la que ya moribundo usa sus últimas fuerzas para robarte todos tus objetos. Porque al igual que el juego. Él sabe que no eres nada sin ellos. Lo bueno es que puedes recuperar cierta cantidad al golpearlo X veces. Ahora como tal Mythrix no es la única forma de determinar la RAN. Si buscas bien encontrarás que hay una realidad secreta a la que se accede de forma parecida al pasar perdido. Y en este lugar podrás desintegrarte a ti mismo. Ahora no quiero arruinar más sorpresas. Pero si es que llegas acá con un objeto especial accedes a otra realidad secreta en lugar de desintegrarte. Está eso y el vacío. Justo el 1 de marzo de este año se lanzó la primera expansión de paga de este juego. Supervivientes del vacío. Que añadía varios agregados a la fórmula ya presentada. Como nuevos tipos de objetos, nuevas realidades, dos nuevos personajes, nuevos mapas con sus respectivos enemigos. Y un nuevo jefe final, el engendro del vacío. Perfecto para meterle todavía más horas a un juego que ya de por sí era adictivo. De los dos nuevos personajes empiezas ya con uno por el solo hecho de tener la expansión. Esta siendo la artillera. Al igual que el resto de personajes esta es interesante. Pero personalmente le agarré más el gusto al demonio del vacío. Que se juega alternando entre sus dos formas y se consigue tras derrotar al engendro del vacío. O completar 50 oleadas en simulacro. Un modo de juego alterno. Con respecto al vacío, la nueva realidad, se trata de una zona en la que se deberán activar cuatro sifones para acceder al vacío profundo. Como tal se puede entrar desde el portal morado que aparece con cierta probabilidad después del reinicio. O desde el pasaje secreto en la tienda de Newt. Me gusta mucho la estética que mantiene el vacío, ya que como tal está fuertemente inspirado en el océano. Y esto no solo lo refleja en el paisaje sino que también en sus criaturas. Casi todos son animales marinos. El carcelero del vacío, un camarón. El bichito este, un isópodo. El devastador, un cangrejo. Estáticamente es muy genial. Además por si fuera poco, y acá hablo ya en general del juego y no solo del DLC. Todo está acompañado con una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en mucho tiempo. Me he puesto a rebuscar sin saber decidir entre qué pistas quería usar para el video. Porque todas son buenas. Además del pequeño detalle de que muchas pistas tienen referencias a la lluvia como tal. Por ejemplo, They Might As Well Be Dead. Que el nombre proviene de una canción de los Beatles que se llama Rain. O Copen As Fuck. Clase, presten atención. En la clasificación climática Copen, AF hace referencia a un clima cálido y lluvioso durante todo el año. Sin estaciones. Usualmente se da en el ecuador hasta los 10 grados de latitud o hasta los 25 grados en algunas costas orientales. Ahora además AF en el slang de internet hace referencia al As Fuck. De ahí viene el nombre de esta canción. Tegli. Sí, ya está bien contigo. Aparte de todo lo de base que ofrece el juego, también están los modos de juego alternativos. Que ofrecen experiencias más o menos distintas. Están las pruebas prísmicas que consisten en competir por un mejor tiempo en un mismo mapa. El Eclipse que va añadiendo modificadores acumulativos por cada que completes una run. O mi ahora personal favorito, el simulacro. Que consiste en enfrentarse a oleadas infinitas de enemigos que irán haciéndose más fuertes. Este la verdad gana mucho multijugador. Que eso es otra cosa también. Bien, si tienes amigos puedes crear salas privadas para jugar con ellos. O también buscar partidas multijugador públicas creadas por otros jugadores. Que además es divertido añadir artefactos para modificar la partida de X formas. Cosas como el que si uno muere, todos mueren. Que los enemigos solten bombas al morir. O potenciadores positivos como poder tener el control absoluto de la vida escogiendo a tus propios objetos. Esta es la parte que dejé para el final. Rizko Friend 2 ofrece muchas opciones de rejugabilidad. Pero mi opción favorita son los artefactos. Que funcionan como mutadores de partida. En la quinta fase se podrá encontrar un teletransportador especial. Que está conectado a una computadora y a un código. La primera vez que lo encuentras será fácil ver el monolito que tiene inscrito ya un código. Y al ponerlo en la computadora el portal se activará. Y llevará un relicario. Lugar donde tendrás que enfrentar a un jefe. Al derrotarlo desbloquearás permanentemente la reliquia correspondiente al código. Cada mapa tiene un monolito parecido que llevará una reliquia distinta. Animando al jugador a intentar encontrar todos los monolitos. Y desbloquear las reliquias nuevas con efectos interesantes que aplicar en cada partida. Personalmente mis favoritos son la reliquia de control. Que da control absoluto sobre la build que tengas. Y la reliquia del parentesco. Que hará que en cada fase solo haya un tipo de enemigo. Esta es divertida porque puede tocar tanto enemigos débiles en enormes cantidades. Como solo jefes en grandes grupos. En fin es un buen juego. 7.8 de 10. Demasiados ukuleles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!